Está en tendencia, de arriba y de abajo. Es un hombre lleno de romanticismo, de sentimiento, con una voz insuperable. Está gripadito la mañana de hoy, porque el cambio de clima lo tiene un poco golpeado. Llamó la atención en uno de los realities más vistos musicales de este país. Un bravísimo gigante para Cristian Daniel Ceballos. Yo le llamo Ricardo Montaner. Yo me quemo. Mi vida, pero yo me enfrio, lo siento. No, pero entonces volteo. Primero las niñas, los caballeros, dejan a las niñas que hagan las cositas. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Cómo te va? Cristian, ¿todo bien? Qué fortuna. ¿Qué más ha habido? Sí, muy bien. Tratando de adaptarme al clima de Bogotá, porque todavía, no sé, un cafecito por ahí, sí. Siempre me cuesta. Y esa que le hice en la esquina de la bronconeumonía. Pero no se preocupe, que no es el coronavirus, no. Está en la esquina del cambio climático. No. Ponemos la pista y escuchamos un pedacito, sí, sí. Mucho esfuerzo, Cristian, de esta canción que es Emblema de Ricardo Montaner. Por favor. Un poquito más. Que ya han vivido tanto. Que han visto mil colores de sábanas de seda. Amor. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mueres. Amor mío. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado. De ti, que la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren. Un sueño difícil de creer. Y poco a poco el abrazo boca a boca a boca despacio. Aliento y suspiros tibios. Anochecer. Ayúdame. Tan enamorado que así. Y la noche dura un poco más. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué dice Amparo! Mi amor, me dice, mi amor. ¿Qué es el elizón, mi doña? Todo, mi amor. ¡Ay, no, Cristian! ¡Qué placer tenerte acá! ¡Qué voz arronta! ¡Bravo! Y eso que está enfermito. Y mira la calidad que tienes. ¿Cómo te preparas tú para ser Ricardo? Porque, bueno, es una voz muy especial, es muy diferente. Siempre tenías como ese tono que la gente te decía, ¡Ey! ¿Tú cantas parecido? Esta es una de las causas principales. Yo nunca debo enfermarme de gripe, la verdad. Cuando me da este tipo de refrios es un poco complicado porque la voz de Ricardo Montaner en disco es muy limpia. Y para tener una voz limpia, que tú debes saberlo porque cantas muy bien. Entonces, necesitas tener las cuerdas bucares siempre limpias. Entonces, mi exigencia en este concurso fue haberme cuidado al máximo, haber dormido más de ocho horas, tomando mucha agua, mucho jengibre, un cuidado extremo para poder llegar a las notas agudas. Bueno, ese personaje no nació aquí en Colombia. Tenía una historia en Ecuador, en Bolivia, lo venías puliendo con el tiempo. ¿En qué momento empezó? ¿En qué momento estabas cantando por ahí con tu voz y alguien te dijo, mira, hay un potencial ahí, hay un parecido en el timbre? ¿Podrías desarrollar este tributo a Ricardo Montaner? ¿Sabes qué? Tengo casi cinco años imitando, estudiando el personaje. Mi mamá fue la primera que descubrió que... ¡Ay, la mamá! Sí, pero a mí me molestaba, yo me ponía, me enojaba, porque dice, no, no, yo no canto como él por aquí y por allá. Porque obviamente a uno no le gusta que lo comparen con otra persona, pero de alguna manera pues esto se fue desarrollando poco a poco, hasta fue que en el 2014 yo entré a un concurso de imitación en el Ecuador, que no gané, llegué como hasta los octavos, y salí por muchas circunstancias, porque de pronto tenía miedo poder afrontar esas notas altas. De ahí para allá empecé a estudiarlo personalmente, a estudiar técnicas de canto, a desarrollar más el diafragma, al rango vocal. Luego fui invitado a Bolivia a un, yo me llamo internacional, quedé en segundo lugar. ¡Wow! Sí, eso fue grandioso. ¿Quién se ganó? Ganó un chileno, Ricky Marley. ¿Haciendo Ricky Marley? ¡Ay! ¡No! ¿No era su? No, no era su, no era su. Pero yo soy de partida, pero... ¿Qué podría ser? Yo me llamo Ricky Martin, mire. Me volteo así. Buena pinta. Vente para acá. Sí, se le hacía la dita. Si tú quieres nos suplemos, si tú quieres nos secamos, porque estando en lo mojado. Podrías llegar lejos más, podrías erizar las piernas de un marco. Te te hago ronquitos. ¿Cómo te enteras de Yo me llamo Colombia? ¿Cómo sabías que existía? Bueno, yo siempre quise estar acá, la verdad que yo veía el programa Yo me llamo en el 2011. ¿Ah, sí? Cuando estuvo este chico que siempre, lo recuerdo a él y a uno que imitaba a Nino Bravo, Rafael Orozco, que era impresionante. Yo cuando lo vi pensé que era el mismo, Rafael. Y guau, o sea, había muchos personajes que me gustaban. Y yo decía, algún día quisiera estar allá. Y las cosas se dieron. O sea, siempre soñé, soñé con estar acá. Y pienso que uno siempre debe soñar, nunca dejar de soñar. ¿Qué tiene la versión colombiana que de pronto no tiene la versión ecuatoriana, la versión boliviana? Aquí hay más exigencia, aquí hay más rigor, la ciudad es más profunda. ¿Qué pasa ahí? Sí, es totalmente otro nivel en muchos sentidos, la palabra. En la parte musical, estás acompañado con una banda en vivo que son muy buenos, escenografía, luces, puesta en escena, el sonido, el audio. Aparte que figuras muy conocidas como Amparo Grisale, que es una actriz muy conocida, el maestro Escola. O sea, todos ellos son personajes muy reconocidos en el mundo, en Sudamérica, y Ecuador ve mucho, yo me llamo Colombia. Incluso, pues, las personas que tienen cable en Ecuador ven bastante el programa. Bueno, te fijaste la meta, dijiste, yo quiero estar allá en Colombia, me sueño con estar allá. Sabías que la calidad era importante y ya estabas preparado. De Santo Domingo, el viajecito que te pegas... Casi 20 horas. ¿Hasta Cali? Casi 20 horas, y lo chistoso es porque... De Santo Domingo, Ecuador. Ecuador. Estuve desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, casi las 7 de la noche, que hice el casting. Fue en una universidad, me acuerdo, una universidad muy reconocida en Cali, adentro, y ahí no, te vendían comida. Ya cuando llegué a cantar la canción Será, ya estaba sin fuerza. Ya estaba, por eso cuando Amparo me dijo, ¿qué pasó, señorito? O sea, yo trataba como de inflar un poco la barriguita para coger un poco de aire porque ya sentía la languidez en el estómago que me hacía falta, ¿no? Todo el día, entonces, valió el esfuerzo, valió la pena, habían más de 5.000 personas y me tocó aguantar sol y toda la vaina, pero... ¿Y elegiste Cali por el clima, para evitar también...? ¿Por la cercanía? No, porque estaba cerca, justo, justo estaba cerca. Estaba cerca porque yo venía de Ecuador. ¿Y podemos agarrar la guitarra? Claro. Agarramos la guitarra, a ver cómo suena, ya William Jaime está atento ahí. ¿Con qué canción nos vamos? O sea, algo que tú quieras hacer. Vamos a hacer eso. ¿Qué ganas de volver? Qué ganas de salir, a la salida y entrar, qué ganas de reír, qué ganas de llorar, qué ganas de salir, a la salida y entrar. Caminar, caminar, tirados en el cielo, surcándonos el suelo, como si fuera el mar. Caminar, caminar, tirados en la salida y entrar, qué ganas de ganar, ganándome tu vida, ganándome un respiro noche a noche, día a día. Qué ganas de llorar, qué ganas de llorar, qué ganas de llorar. Me ponían canciones que de pronto yo no me las sabía y me tocaba aprendérmelas. ¿Cómo elegiste la canción de tu audición? Porque tenías que entrar rompiéndola. Estaba entre la gloria de Dios y Será, pero la gloria de Dios también me la aprendí hace poco. Pero la canción Será ya la venía trabajando, entonces yo decía, no, no, tengo que entrar, tengo que cautivar, tengo que llamar la atención del jurado. Entonces cogiste el camino más difícil, porque Será es una canción que va subiendo, va subiendo, y al final tiene unas cosas en falsete arriba que es muy fuerte. Vamos un poquito en el tiempo hacia atrás, porque tu abuelo, tu papá, estaban de alguna manera ligados a la música, ¿no? No era algo ajeno en tu familia. ¿Qué pasaba en esas reuniones? ¿El abuelo cantaba? ¿El papá? ¿Qué repertorio se escuchaba por ahí? No, mira, yo vengo de una separación. Mis abuelos se hicieron cargo a mí cuando tenía un añito. Y mi abuelo a los seis años me hizo una guitarra de madrita, me la compró. Ajá. Y yo a la edad de, ya de ocho, nueve, diez años, empecé a tocar música nacional, pasillos, boleros, balsas, todas las situaciones. Pero siempre mi referente era él, porque él era requintista, él ya falleció. Ok. Y mis tíos todos eran músicos, y de alguna manera siempre se escuchaba música en la casa. Y creo que tanta música... Y entonces, ¿por qué la química? Porque químico, biólogo. Pero... vaya que contrase... ¡Qué locura! ¡No, pues déjelo, déjelo a lo que estudio, se está concierto limitado! Ay, pero... No, es que a veces en la vida, uno no sabe dónde va a parar, de pronto no sé qué carrera estudiaron ustedes. ¿Quiere que sabe? ¿Aca tiene un odontólogo? O odontólogo de profesión, graduado sin honores. Mira. Enfermera, ¿eh? Jefe enfermera. Te das cuenta, uno nunca sabe dónde va a parar, porque... Yo iba a ser médico, iba a estudiar medicina, soy laboratorista, químico y biólogo, trabajé cinco años en la industria petrolera en el Ecuador, tuve la oportunidad. Bueno, empecé como cocinero, salonero, cuadrillero, luego entré como operador y fui escalando, escalando, y llegué a trabajar en una multinacional chilena, y siempre pasaba tocando en el trabajo, y la gente llegaba y decía, pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Estás despreciando? Ya no salgo de aquí. Tenía a todos en el trabajo tan enamorada. Claro, porque la petrolera hacía tus cosas, tus hijos... Ganaba mucho, ganaba, yo en ese tiempo ganaba muchos dólares, demasiado. Y fue una locura, en la vida uno tiene que ser determinante, y yo cuando puse mi renuncia, me dijeron, usted está loco, ¿de qué va a vivir? Y yo digo, voy a vivir de la música. Usted está loco, usted está tarado, piénselo. Mañana déme la respuesta, ya, le doy un día para que lo piense. ¿Qué pasó ese día? Yo toda la noche no pude dormir, pasé la noche desvelado, porque es una decisión fuerte. Y al siguiente día, me aceptó la renuncia, salí, y no fue fácil, hasta darme a conocer, pasé muchas peripecias. ¿Y la familia qué opinó ahí? Porque esa noche larga, entre este me voy, te damos 24 horas para que lo pienses, ¿Hubo con un consejo familiar? No tanto, no tanto, porque hasta eso, pues yo me crié con mis abuelos, mi abuela todavía está viva, mi familia es muy corta, la verdad tengo mucha familia acá en Colombia, tengo primos, tíos que son colombianos. ¿Pero lo consultaste con alguien? No, no lo consulté con nadie. Con la almohada y con Dios. Sí, yo solamente dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame a tomar una buena decisión. Y por esa decisión estoy acá, y soy el imitar Ricardo Montaner, si no lo estuviera acá. ¿Con qué trabajo empezaste a facturar entonces? Porque, bueno, arrancadas, tú dices, voy a arrancar, pero ¿cuál fue el camino a seguir? Bueno, en ese tiempo yo hacía shows, hacía de boleros, pasillos, cantaba cumbias, sal, etcétera, y también grababa jingles, hacía grabaciones, etcétera, para políticos, con eso me ayudaba, pero realmente cuando vino esto, yo me llamo a la invitación, realmente fue otra faceta, pues puedo decir que me cambió mi vida personal y de trabajo espiritual, etcétera, o sea, fue un cambio. ¿Tienes otro pedacito corto de guitarra? ¿Tienes cualquier cosa? Mientras yo reacomodo este hit, ahí está bien, muy bonito. Ahí quemas el vestido. No, 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 me hable usted de quemadura porque me asusta. Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis ilumios y mi cielo a pleno sol Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Solo por acariciar tu piel Y en silencio te deseo así Porque no eres mía Caramba, Rudy Te esperaré pacientemente a escondida Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida Sí se llama ¿Se llama o no se llama? Sí, pero sí se llama Maestra Escola, ¿se llama? Y yo creo que sí se llama Pero el primer personaje que solo cante imitando fue Marc Anthony Mucha salsa Pero te metes siempre en unos líos Porque es que Te metes por arriba Ayer un primo que vi acá que también está empezando a cantar Que tiene Está muy joven Me dice Primo aconsejame cómo puedo desarrollar los rangos vocales Y yo por ejemplo un consejo Y le doy a todos los que están empezando a cantar Siempre uno tiene que agarrarse de un referente Que tenga tonos muy agudos, muy altos Entonces Marc Anthony fue mi inspiración para yo Poder alcanzar muchas cosas Porque empecé primero cantando como él Primero porque uno se arma ese reto De poder llegar a esas notas Entonces estás dale, dale, dale Pero si agarras de pronto a un cantante que sea en tonos bajos No vas a poder desarrollar tu diafragma Estás en tu zona de confort Podríamos tener una capela de Marc Anthony Un pedacito Ah, vamos a ir a un pedacito ¿A usted quiere? ¿Yo me llamo Marc Anthony también? Sí Está exprimiendo el invitado usted Te quiero así Deliciosa en sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Deliciosa en sospechar Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Con su verdad sale del alma Nos despierta los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende y llama ¡Dímelo Marc! Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta ¡Qué bien! Pues como ya tenía varias opciones Y si decimos Luis Miguel Que también lo alcanzamos Pero un segundito Antes de Luis Miguel Jessy Uribe ¿Qué opina usted de esta presentación? ¡Rampa! ¿Qué? ¡Hey, mamacita! ¿Qué pasó, Jessy? Que sí, repite Jessy, algo que agregar Que la repite Ah, que la repite Igualito Igualito Al próximo Luis Miguel también Luis Miguel también fue uno de tus elegidos Sí, pero a él no ¿Y Cristian Castro también? Cristian Castro sí Cuando era adolescente Pero ahorita con esta voz de tarro que tenía Bueno, pues exploraste muy bien Pero la mayoría de los yo me llamo Porque estuviste en Ecuador Como nos dijiste Nos contaste que estuviste de número 10 Ahí arrancaste Te diste cuenta que el reto era alto Y empezaste a estudiar más y más Bolivia te fuiste También te fuiste con Ricardo Montaner Sí, ahí desarrollé un poco más de personaje Incluso llegué a un medio tono más arriba Porque esto desde que empezó con Montaner He ido desarrollando Desarrollé un tono Medio tono desarrollé en Bolivia Y medio tono desarrollé en Colombia O sea que esta fue la universidad Allá lograste el segundo lugar Sí, segundo lugar De mi finalista Ajá, eso fue algo muy grandioso Porque obviamente llegar a esas instancias Es algo bien grande Bien honroso para uno Grabaste una versión de Me va a extrañar en Bachata La canción suena en este momento en las radios ecuatorianas Sí, bastante Escuchar un poquito y tengo curiosidad de saber cómo suena Un baladón clásico como me va a extrañar Pero en esta versión Bachata Y lo vamos a presentar como él se llama Aquí está Cristian Daniel Cristian Daniel ¡Vamos! ¡A Bachateate, papá! ¡A Bachatea! Cada mañana solo soy la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome al casa sin duda Era feliz Ah, pero qué rico Era una buena idea Cada cosa sugerí Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugaré eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan siempre En el sillón ¡Vámonos, Cristian! Me va a extrañar Al despertar Esos paseos por Bogotá ¡Uy! Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será ¿Por quién? Por ti Porque el vacío la hará Sufrir ¡Viene! Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar No, no, no Unos colistas de lujo, eh ¿Has tenido la oportunidad de estar cerca a Ricardo Montaner? De estar en sus conciertos Bueno, nunca Pero Ricardo ya ha mandado retuits Y ha enviado dos mensajes muy buenos Para lo que pasó acá Pues yo me llamo Él ya me conoce Y eso es lo más importante Bueno, esta canción Te recalco que yo la grabé con mi estilo Y traté de meter Pero significar más lo mío, ¿no? Y estos arreglos musicales Los pude hacer yo ¡Qué lindo! Y está sonando esta canción En algunas radios en Ecuador Obviamente como un cover, ¿no? Pero está bien Pero a futuro sí pienso Realizar mi carrera como Christian Daniel Pero mientras tanto voy a estar haciendo el tributo a Ricardo Montaner Eso es Bueno, ante tanto viaje Y tantas participaciones en diferentes países ¿Cómo haces con tu familia? ¿Los extraña? ¿Los vas a extrañar? Sí, siempre, siempre Es duro, es difícil Pero es parte del trabajo Parte de que en la casa te esperan siempre Pues que tú salgas adelante Y puedas llevar a tu casa Lo que necesitan ellos Los cuadernos La comida, etcétera Los servicios básicos Tantas cosas Bueno, cada uno tenemos necesidades Y justamente por eso nosotros trabajamos Para llevar un pan hacia ellos Y David y Daniel que están en edades de 8, 9 años 4, 8 añitos 8 y 4 Se extrañan esos momentos, ¿no? De llevarlos al colegio Claro Tienes a tu mujer que ayuda Pero es un momento duro Sí, es bastante difícil Pero, bueno, todo se programa Cuando estoy con ellos trato de disfrutar al máximo Trato de llevarlos a la playa, al parque De darles su tiempo Porque uno como padre tiene que dedicarle tiempo a los hijos Porque luego los hijos se crían Crecen y crecen sin ese amor Sin esa figura paterna ¿Cómo llama la esposa? Pamela ¿Cómo le dices? Elizabeth Ah, bueno Es mañoso Es cariñoso Es una fantasía que él tiene con Elizabeth Pame, Pame, le digo Pame Pame, sí ¿Dónde está Pame? En Ecuador No, está en Ecuador Está aquí Hola Cris Mi amor, estamos muy orgullosos de ti Gracias a Dios tuviste esta gran oportunidad Para que el mundo entero pueda conocer No solamente a un gran imitador A un excelente profesional, músico, cantautor, compositor Señor, yo soy testiga de todo el tiempo Del sacrificio, de la entrega que día a día tú haces Por llegar a esos tonos tan altos Te esfuerzas a ti mismo tanto, tanto por ser el mejor Y te superas cada día más y más Para tus hijos, para mí eres un ejemplo Eres un gran ejemplo porque también he sido testiga De muchas personas que no han creído en ti De muchas puertas que se nos han cerrado Pero solo, aún sin recursos Has ido tras tus sueños Y hoy puedo ver ese fruto Y para mí es una alegría Te esperamos con tantas ansias Te extrañamos Nos haces mucha falta Pero sabemos que este tiempo vale la pena Vale la pena para que el mundo entero Conozca de quién tú eres, mi amor Gracias a Dios por esta bonita oportunidad Y yo sé que Colombia te ha tratado excelentemente bien Que es ese amor, que es ese cariño Cómo se conectan ellas con el programa Por medio de cable, internet Cómo te vieron en esta temporada Siempre estaban viendo cuando se subía a las redes sociales Soy un poco sensible Claro, tanto tiempo Pero es que habla ella con tanta tranquilidad Con tanta sinceridad Claro, la carrera de un músico, de un artista no es fácil De un actor no es fácil Ustedes que están mezclados en el mundo del entretenimiento De la música saben que es así Y bueno, pero cuando uno tiene un sueño Tiene una pasión A uno no le importa nada Porque si estoy acá es porque la música me apasiona Amo lo que hago Y para esto estoy hecho Para eso Dios me creó Para cantar Para eso Dios me dio ese don De poder llegar a muchas personas De poder conocer mucha gente De pronto pues Hay cosas que uno nunca se esperaba La verdad yo nunca me esperé estar acá Estar en los medios de comunicación Que la gente por la calle te dé un abrazo Se toma una foto contigo Wow Es maravilloso porque yo he tocado muchas puertas Y muchas se han cerrado Otras se han abierto Pero es muy duro esto De la carrera artística Pero tampoco es imposible Tampoco es imposible Yo pienso que El que persevera alcanza Y siempre hay que dejar las cosas En manos de Dios Él es el que abre las puertas Y también las puede cerrar Y ha sido un valiente Para seguir tu sueño por todos lados Eso es de admirar Y muy seguramente Diosito Va a estar abriendo cada puerta Daniel y David ¿Han heredado ese talento? Te cuento que mi hijo David Él canta Canta muy bonito Casi no le gusta Pero a él le gusta más el piano Él está ya aprendiendo a tocar piano Mi hijo de cuatro añitos Él ya toca la guitarrita Ya pone acordes Yo pienso que De que un año A los cinco añitos Él ya está tocando la guitarra Es muy talentoso Le gusta mucho la guitarra Pero obviamente Siempre los incentivos Que estudien Que se preparen Que tengan una projeción Para que tengan opciones Opciones A, B, C Y obviamente pues Pueda decir que Que lo mejor que yo les di a ellos También fue la educación Y los buenos valores David y Daniel También tienen cosas por decir En este momento Adelante Papito tú eres el mejor Gracias papito Por suerte Por nosotros Papito tú eres El mejor papá del mundo Papito Oh tía Te extraño Te extraño Que bello Que verdad Que bello Que bello Tienes una bonita familia Cristian Tienes una historia de vida Interesante Profunda De ir paso a paso De ir perseverando De ir tocando puertas Hasta ir en una vitrina Increíble en este momento Pero queremos ir un poco más allá Y empezar a conocer A ese arreglista A ese músico A ese cantante Que ya Compositor Queremos ese desarrollo Como tú dices Inteligentemente Hay que seguir un poco Más con el tributo Ricardo Pero pronto también Empezar a dar Ese cambio ¿No Sandrita? Y sácale jugo Porque ese talento Que tienes ahí De verdad Lo queremos sentir La gente que apreciamos La buena música La buena voz Ahora que paso sigue Ahora que terminó Este ciclo ¿Para dónde vas? Bueno Te comento que Hay algunos shows Que tenemos que hacer Acá en Bogotá En Ecuador también Yo pienso que va a ser Un año de muchos viajes Pero aparte de eso Pues pienso después Ya de un Digamos de pronto Si Dios lo permite Terminando ya el 2020 Empezar a hacer Mis canciones Bueno Mis canciones están hechas Tengo muchas canciones escritas Simplemente que Hay que buscar Pues los recursos Y organizarse Cómo planear Toda la promoción De cada canción Y qué es lo que se va a hacer Simplemente eso Y no Dejo todo De manos de Dios Que todo vaya fluyendo No me adelanto las cosas Porque a veces uno hace planes Y nada sale Pero Si Tengo muchas canciones Que he escrito Y Y pienso Pero Las canciones que tengo Pues la mayoría Son canciones con mensajes Son canciones Porque estamos en un tiempo Que la gente Necesita mucho amor Que la gente No solamente Necesita Escuchar alguna canción Que hable solamente Del desamor Que te fuiste Te largaste Te fuiste Y después Tomas y Y vienes a acudir Hasta Qué sé yo Al suicidio A cosas Terribles A la depresión Entonces más bien Hacer canciones Para Para poder tocar Al corazón de las personas Positivas De crecimiento Positivas De crecimiento Guitarra de mal Porque tengo que remasar Con algo Por favor ¿Puede ser? Cristian mira Aquí está tu regalo El posible Bravísimo Yo no sé que la guitarra La consentida Ella quiere irse Con Cristian La cobija Que te la tenemos aquí Para todos tus viajes Por favor En el avión Un bravísimo gigante Para Cristian Daniel Bravísimo Y algún poquito Alguna canción Lo que quieras cantar Estamos aquí En la sala La casa Hay tanta música Que no sé que cantar Cualquier cosa Cristian ¿De Ricardo? Sí ¿Puede ser? Una canción Que tiene algo de mí Bajo la luna El cielo azul Y sobre de ella Siempre tú Haciéndome sentir Todo lo bello Que es amar Yo te regalo Mi canción A cambio De tu corazón Sediento de pasión Solo por tu amor ¿Quién iba a pensar Que tu amor Me iba a llenar Es un sentimiento Solo por ti? Porque eres tu amor Yo nunca te dejaré Nunca te dejaré Siempre te guiaré Estaré donde tú estés Porque eres tú Porque eres tú Mi gran amor Eres tú Eres tú Mi corazón Ay, pero qué lindo Está bien Está bien Está bien Pero se llama Cristian Daniel Sí, sí Sí, sí ¿Bien?